El Pleno de la Diputación de Guadalajara ha aprobado una modificación de crédito presupuestario de más de un millón y medio de euros para destinar esta cantidad al desarrollo del nuevo plan de empleo que va a poner en marcha el Gobierno regional en los pueblos de la provincia. Las personas contratadas a través del plan de empleo recibirán como sueldo el salario mínimo interprofesional SMI y la novedad en lo que respecta a la Diputación es que esta vez su aportación económica sí contribuirá a financiar la aplicación de la subida del salario mínimo interprofesional aprobada por el Gobierno de España desde comienzos del año 2019, algo que no ocurrió en el caso de los trabajadores contratados con el plan de empleo de 2018 y cuya actividad laboral se desarrolló este año. Igualmente se ha aprobado por unanimidad la modificación de crédito necesaria para hacer frente al contrato con la empresa Unipublic Sao, organizadora de la Vuelta Ciclista, por importe de 20.000 euros que se suman a los 40.000 ya consignados. El Pleno también ha aprobado con el voto de todos los diputados el convenio para la prestación del servicio de bibliobuses al que la Diputación aportará 60.000 euros y un montante de casi 110.000 euros para pagar facturas pendientes por servicios prestados en el año 2018.